¿Cómo les va esta noche? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo estuvo el trabajo? Tired, ¿eh? It was hard, yeah. It was exhausted. All right, fun. Yeah, okay. Very good, excellent. Well, welcome each of you. Bienvenidos a cada uno de ustedes to your English class. Oh, my goodness. Disculpen. Se pone como, se, se, como que se distorsiona, ¿verdad? Lo siento mucho. Okay. Vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. Alguien me puede decir what we went over yesterday. ¿Qué fue lo que cubrimos ayer? Anybody? Cualquier. Artículos. Okay, articles. ¿Cuáles artículos? Definitivos. 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 Definitivos y indefinidos. Okay. ¿Cómo se dice en inglés? De la pronunciación. Okay. Definite e indefinite. Definite e indefinite. Definite e indefinite. Yes. Eso. Okay. Very good. Excelente. Good job. ¿Cuál es una de las reglas que se aplica a los indefinite articles, Henry? Henry, Alfredo. Buenas noches, Tichar. Buenas noches. Good evening. Good evening. Sí, la regla dice que tiene que llevar el verbo to be más el subjetivo. Más el subjeto. Más el verbo. Seguido del complemento. Más cuestion market, que es el signo de pregunta. Buenas noches, profesor. Okay. Voy de camino a casa. Okay. No hay problema. Thank you. Beatriz. Thank you. Okay. Henry, eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos viendo los artículos. Articles. Indefinite y definite. Y la regla que se le aplica al indefinite. El da. La regla. Da. No, Andrés. Dígame, Cristina. La regla dice que se escribe a, a, si empieza con, con vocal. A. Sí. Y solo A siempre usa con consonante. Sí, correcto. Sí, eso es. Sí, es perfecto. Acuérdense que tenemos que estudiar. Y si la información está en el cuaderno, de nada nos va a servir esa información. Tenemos que estudiar. Esas son, eh, son, son bases, son las bases para lo que viene después. Si no obtenemos esas bases, entonces vamos a tener problemas después. Eh, gracias, Cristina. Eh, ya, la regla dice que si la palabra que le sigue al artículo indefinido comienza con un sonido de vocal, entonces yo tengo que escribir an. Si comienza con un sonido de consonante, entonces voy a escribir a. Ya. Very good. Excelente. Eh, vimos dos tipos de preguntas. ¿Quién me puede decir cuáles son los dos tipos de preguntas que vimos? El bien. Question, Father. Ok, está bien. Está bien, Manuel. No te preocupes. Tranquilo. Afirmativas y negativas. Dos tipos de preguntas. Abiertas y cerradas. Abiertas y cerradas. Abiertas y cerradas. Open questions. Open questions. Close and open questions. Sí. Las open, las closed questions. ¿Cuál es la estructura de la closed question? Pueden iniciar con el auxiliar do or that. Subject. Subject. Más verb. Más complement. Más question mark. Very good. Excelente. Y si es verbo to be. Sería el verbo be. Más el subject. Más el verb. Más el complement. Y el question mark. Wow. Jennifer se está robando el show. Ok. Very good. Excelente. Excelente. Mayra. Deme un ejemplo. De cada una de ellas. Un ejemplo como una pregunta. De cada una de ellas. Sí, sí. Sí, sí. Usando el auxiliar y usando el verbo to be. Ay, profe. Creo que no estudié. Ok. Very good. Excelente. ¿Quién quiere...? Una puede ser, do you like cats? Do you like... Y la otra, cats. Jennifer likes cats. Ah, do you like cats? Yes. Esa sí. Pero la otra no. La otra sería afirmativa. Jennifer likes cats. Yeah. No sé. Las dos tendrían que ser preguntas. La primera está muy bien. Do you like cats? Yes. Y la otra, no sé si es, do they like cats? No. La otra sería con el verbo to be. Ok. Edwin, ¿sabes? Sí, dígame. Are you hungry? No. Very good. Yeah, le ganó. Yes. Yes, I am hungry. Yes, I am. Yes. Yes, I am. Yes. Entonces, yes. Entonces, se comienza con el verbo to be. Are you hungry? Yes. Very good. Excelente. Ok. Entonces, vamos a tener esas dos preguntas, ¿verdad? Ahora, la open question. ¿Cómo comienza? ¿O cuál es la estructura de la open question? Sería el, 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 más el sujeto, más el verbo, más el complemento, y question what? Ah, no. No, no. No, no. Si usamos el verbo to be, entonces es una close question, porque esa solo me da para yes and no answer. la open es la que usted le permite elaborar le permite explicar, dar una explicación cómo comienza iniciarían con las WH words WH words, sí es y cuáles son las WH words María Isabel, le vamos a dar otra oportunidad para que suba la nota cuáles son las WH words Mayra Isabel Recinos de Sánchez Mayra escuché dijo María sí, ajá W estamos dando chance para que suba la nota sí ok W me dijo WH words cuáles son me lo puede volver a repetir sí, sí vamos a ver si alguien le puede ayudar Manuel está levantando la mano Manuel what do you do for a living ok what sería la WH word ¿verdad? what who when why where eso sería entonces empezaría con la WH word what do you do for a living yes entonces en esa no puedo contestar yes en no ¿verdad? tengo que elaborar tengo que decir qué es lo que yo hago como profesional very good excellent and ok entonces cubrimos eso cubrimos los pronouns Jorge Alberto dígame qué es un pronoun un pronoun un pronoun ¿qué es? sí se le olvidó se le olvidó ok vamos a ver Wilfredo Antonio dígame qué es un pronoun bueno el pronombre es es el que reemplaza el nombre es el que hace referencia al nombre sí el que reemplaza el nombre por ejemplo si estoy hablando de Jorge y yo no quiero decir Jorge otra vez entonces lo 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 reemplazo con el pronoun he yeah he ya he se está refiriendo a Jorge very good y ok vamos a ver José Amaya dígame todos los pronombres good evening teacher good evening José creo que sería he she ok he she you you ajá sería we we ok parece que are are ese no es un nombre no solo de eso me recuerdo ok alguien más puede complementar y they eat you ok they eat you very good excelente y tenemos también hemos aprendido acerca de possessive adjectives que son esos Cristina possessive adjectives los adjetivos posesivos que son no 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 sabe verdad ok vamos a alguien que pueda antes de la palabra antes de la palabra que se modifica esto indican pertenencia 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 lo lo que estamos buscando ahorita en este review es viendo que usted conozca la información que usted sepa pero si usted lo está leyendo eso no quiere decir que yo me lo sé quiere decir que yo lo tengo en el cuaderno y así no 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 o sea no va a trabajar la cosa tiene que estudiar tiene que cuando yo le pregunte esto y esto y cuando yo esté explicando algo usted esté atento escuchando y haciendo preguntas haciendo preguntas porque yo le voy a hacer preguntas el próximo día sí y y o sea hoy es como que wow entonces tengo que estudiar la cosa no es solo escribo y lo aviento debajo de la cama y el siguiente día aquí estoy para clase ya no es la clase es participativa todos tenemos que que poner un granito de arena si si le digo cuáles son los pronombres usted me acuerdo de ay you he ok muy bien ya estuvo es progresivo se sabe tres muy bien pero si cuáles son los pronombres y usted empieza a buscarlo en el cuaderno eso no no es ya entonces esto es como como un wake up como un oh my god verdad para despertar que vamos a estudiar vamos a poner tiempo al estudio y a la información que tenemos porque es bastante información que van a tener ahí y si la van acumulando entonces ya después lo que va a hacer es el segundo módulo va a decir no ya no mejor ya no ya no quiero ya no ya no pude no pude entonces hay que practicar poquito a poquito hay que practicar ok los posesivos los posesiva adjective como dijo la compañera son palabras que usamos nosotros para indicar una posesión de algo si algo que es mío ya por ejemplo tenemos el el my my your his her its our your and their esos son los possessive adjectives que los vamos a ocupar bastante en esta clase entonces es importante que los conozcamos y nos acordemos aunque sea son siete que nos acordemos aunque sea de tres ya nos podemos defender porque los demás lo podemos ir aprendiendo poco a poco ok entonces si es necesario que estudiemos estudiemos un poquito más entonces los possessive adjectives y los nouns y los articles definite indefinite eso lo vimos ayer hoy lo que vamos a ver es cómo introduce yourself cómo presentarse usted verdad entonces vamos a ver lo que es los greetings que son greetings greetings ya o sea lo puede decir greetings si así le le parece bien puede decir greetings o greetings se acuerda la doble al principio aprendimos de la doble la pronuncia como latina greetings entonces esos greetings son como saludos cuáles son los saludos que usted conoce hi hi hello yes hi good morning hello good afternoon hello yes hello good morning good afternoon good afternoon good evening yes good afternoon good evening en esta evening tenemos que tener cuidado de que no se escuche una extra vocal ahí que digamos good evening no sino que decimos así good evening good evening good evening yes es practicar esa pronunciación good evening evening no que no se nos escuche la extra evening no good evening no good evening yes esa sería la la pronunciación correcta y tenemos la good night ¿verdad? que la good night dijimos que la usábamos ¿para qué? para despedida para despedida para despedida sí entonces eso es lo que va al principio de una conversación ya después venimos y ponemos la introduction la introduction la introduction es donde yo me presento entonces digo my lo que hemos aprendido un posesivo usamos un posesivo my name es Antonio Antonio o puedo decir también I am Antonio porque aprendimos esto ayer ¿verdad? entonces sería hello porque es algo el hello es formal cuando yo le digo hello por ejemplo si yo digo hello my name is Antonio ya José si yo me presenté a José estoy hablando con José yo le digo hello my name is Antonio ya José me puede decir hi ¿por qué me puede decir hi? hi es un poco menos formal que el hello me puede decir hi porque yo ya me presenté él ya me conoce pero de primas a primeras no es recomendable ni es polite decirle a alguien hi polite es polite 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 sería una rude es lo 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 opuesto polite rude es una persona grosera entonces polite es una persona amable entonces si a usted le dice oh my god you are rude le están diciendo eres grosero o grosera you are rude pero si le dice oh my god you are polite you are very polite tú eres bien amable entonces no es polite decirle hi a una persona que usted no la conoce en la en la lengua norteamericana ¿verdad? en nuestra lengua así hola aquí my name entonces la introduction es my name es antonio entonces viene la otra persona y ya le contesta por ejemplo me contesta el saludo que yo le dije ¿verdad? entonces me dice hi hi y ya me ya me me trata como yo le dije que me llamaba hi antonio antonio ya si quiero que me llame vidal sí mario dígame buenas noches me acabo de conectar porque no me no me dirigía a esta reunión ok ok no hay problema no hay problema bienvenido mario ok cuál es cuál es el problema que le dio le dijo mario no ok entonces dice hi antonio como yo le dije que mi nombre es antonio pero si yo le digo mister yes machuca yes si yo le digo mister machuca él me tiene que decir como yo le dije que me dijera entonces hi mister machuca yes mister machuca como yo así le dije así me me presenté entonces él así me va a saludar hello good evening my name is mister machuca hi mister machuca y ahí viene y se presenta la persona también verdad hi mister machuca my name is jorge yeah jorge nice to meet you yes nice to meet you eso sería hola señor machuca mi nombre es jorge gusto de conocerlo gusto de conocerlo entonces yo le contesto nice 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 to meet you too yeah esta es la contestación que yo le doy nice to meet you hi mister machuca my name is jorge nice to meet you nice to meet you too yes nice to meet you too jorge yeah nice to meet you too jorge yeah y esa es la introducción ya esa es como se comienza una conversación ya entonces acuerden los greetings van primero el hi o el hello y good morning good afternoon o good evening good night si esa es despedida ¿verdad? la introduction se te presenta my name is mister machuca o i am antonio dependiendo de como quiere que la persona lo se refiera a usted polite quiere decir amable rude quiere decir grosero luego le conté el saludo hi mister machuca my name is jorge introduce yourself again nice to meet you gusto de conocerte nice to meet you too gusto de conocerte también jorge ¿alguna pregunta de como vamos a establecer una conversación? dígame Vilma si mi pregunta es teacher en caso de que yo no conozca a la persona como sería entonces puedo decirle hello 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 yes el hi se usa solamente cuando usted ya la persona se presentó a usted ya para no sonar rude muy bien gracias usted con la pregunta estamos bien hasta ahí ok ok muy bien entonces vamos a comenzar con jorge alberto y edwin saúl vamos a presentarnos ¿quién primero teacher? bueno empieza jorge buenas noches jorge espérese espérese va a ser en inglés buenas noches es español perdón pero es igual como no puedo decirle bienvenida solo salida no aquí está vea aquí pusimos nosotros las pusimos aquí vea good morning es para la mañana yes good afternoon es para la tarde y good evening es para la noche perdón yeah ok good evening my name is your father eh so no espérese espérese no 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 es es solo 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 lo que lo que les he enseñado yo solamente eso vea usted va a decir primero va a decir el hello yes va a decir hello yes eh si gusta lo hago ahí con el otro compañero para que él vea ahí sí no sí gracias gracias ahorita usted va a decir yeah usted va a decir hello yes este se llama greeting yeah el saludo y con el greeting va eh si es en la mañana es en la tarde o es en la noche entonces va a decir hello good evening yeah good evening y luego usted se presenta se puede presentar de las dos formas my name is o i am yes de las dos formas y esto usted va esto indica cómo usted quiere que la persona se se dirija a usted si usted quiere que le diga solamente alberto usted dice oh my name is alberto y él cuando le regrese el saludo le va a decir oh hi alberto sí o si usted dice my name is oh i am mister díaz él le va a decir oh hi mister y eso es como va a comenzar una conversación estamos aprendiendo cómo comenzar una conversación se empieza con el hello con el hi no porque el hi es cuando ya lo conoce él le va a decir hi a usted entonces el hello good morning good evening good afternoon y después introduce yourself se presenta a usted my name is ya le dice como o i am mister ya y al después va a seguir él ok perdón no tranquilo tranquilo estamos aprendiendo ok go ahead hello good evening my name is Josh my name is jorge yes my name is jorge o my name is alberto hi alberto thank you my name is edwin nice to meet now usted le contesta no 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 jorge él es él le dijo ok ok ahora vamos otra vez vamos a hacer otra vez hello good evening my name is jorge es todo es todo es todo es todo hello good evening my name is jorge usted ya se ya dijo greetings y se presentó ahora elvin le va a contestar usted lo único que tiene que hacer hello good evening my name is jorge dígalo hello good evening good evening my name hi alberto my name is edwin nice to meet you ok eso es rude lo que usted dice es rude él le dijo que se llamaba george y usted le dijo alberto si entonces eso es se considera rude porque tal vez a él no le gusta que le digan alberto sino que george por eso le dijo my name is george y usted viene y dice oh alberto voy a decir si no me gusta que me digan ok comencemos otra vez hello good evening my name is george hi george my name is edwin nice nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you tiene que decir todo esto George todo esto aquí nice to meet you too too el nombre de él de él perdón ahí está ahí está en la pantalla se llama edwin saúl galdámez caldrón edwin si nice to meet you see edwin ok volvamos a comenzar otra vez hello good evening my name is bud hi george my name is edwin nice to meet you nice to meet you to edwin very good excelente good job ahora cambien de lugar ahora edwin se presenta y usted le responde ok hello good evening my name is edwin hello nice to meet you edwin no usted tiene que presentarse vea entonces como edwin ya se presentó él y le dijo my name is edwin usted le dice hi edwin my name is george nice to meet you y le va a contestar pero en este caso como el todavía no lo conoce tendría que decirle hello no hi usted ya lo conoce él ya se presentó ya le dijo que se llamaba edwin sí ajá vamos a ver otra vez edwin comience hello good evening my name is edwin hi edwin my name is jorge nice to meet you too nice to meet you nice to meet you nice to meet you yeah también está bien está bien estamos bien vamos a ver otra vez empieza edwin sí ok hello good evening my name is edwin hi my name is jorge nice to meet you nice to meet you too jorge very good excelente good job good job su primera conversación tienen que estar happy feliz oh my goodness mi primera conversación ya dije ya me presenté ya entendí lo que me dijeron ya no estoy traduciendo mi cabeza oh my goodness este es un gran logro felicitaciones very good excelente vamos a ver a mayra y a yvonne por favor hola hello hello good evening hi evening ok vamos a quien va a comenzar mayra va a comenzar ya comenzó ok vamos a ver esta es evening evening yes evening vamos a ver comencemos hello evening my name is mayra 19 no espérense 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 vea vea vamos a ver aquí si mayra va a comenzar entonces mayra va a decir hello good evening my name is mayra es todo no va a decir nice to meet you porque todavía no está eso ya usted va solamente va a decir hello va a decir el greeting y good evening good afternoon good morning hello good evening y luego se va a introducirse a presentar my name es mayra es todo y ahora le contesta yvonne hi mayra my name is yvonne nice to meet you no espérense 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 no empezaría yo verdad si tenemos que ir paso a paso esto es despacio no hay que correr no hay que correr paso a paso step by step inch by inch yes no no vamos a correr entendamos primero lo que estamos haciendo estamos diciendo hello y la otra persona le va a contestar con hi por qué hi por qué porque ya se presentó porque ya me dijo su nombre yo ya puedo decir hi porque ya se presentó ya la conozco pero al principio te dice hello good evening y luego se presenta my name is mayra tengan cuidado con el name no name my name is mayra luego le contesta la otra persona hi mayra si dijo mayra o si dice isabel isabel si dice mrs recinos entonces mrs recina la señora de recina hi mayra me presento yo my name is jill ahí usted le dice nice to meet you mayra y luego mayra dice nice to meet you too jill y ahí termina vamos a ver démosle hello good evening 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 otra vez evening otra vez hello good evening my name is mayra ok hi mayra my name is jill ahora mayra no 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 usted todavía mayra no nice to meet you nice to meet you ok empezamos otra vez mayra hello good evening my name is mayra hi mayra my name is jill nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you too el nombre de ella ahí aparece se llama es un nombre bien largo dice jill menjiva jill menjiva jill menjiva jill menjiva nice to meet you jill menjiva yes yes very good ahora switch places ahora usted es ella y ella es usted okay 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 hello good evening my name is jill hi jill my name my name mayra nice to meet you nice to meet you too mayra very good excelente good job okay ahora vamos a aprobar jose maya y brandon dueñas okay quien comienza comienza jose amaya hello good evening my name my name is jose amaya hi jose amaya nice to meet you no brandon siga 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 el patrón vea él le dice hello good evening my name is jose amaya usted le dice hi jose amaya my name is brandon nice to meet you y le contesta nice to meet you too jose amaya o brandon brandon sorry okay vamos a ver comencemos hello good evening my name is jose amaya hi jose amaya my name is brandon nice to meet you nice nice meet you too brandon very good excellent switch places hello good evening my name is brandon hi my name my name antonio nice nice to meet you brandon nice to meet you too antonio entonces siempre decimos el nombre ok very good pero estamos bien excelente good job ahora elizabeth en wilfredo please ok cristina en mario por favor hola me comienza cristina y después mario bueno hello good evening my name is cristina ok cristina ahí vamos a tener cuidado acuérdense en el name my name haga el extra esfuerzo para que le traiga my name is cristina vamos a ver name lo digo de nuevo por favor si es tan amable hello my name is cristina very good hi miss cristina my name is mario ok mario se oye muy bonito miss cristina pero no te dijo miss cristina ella te dijo cristina ok ok entonces la razón por la cual les estoy enseñando esto es que como nosotros estamos acostumbrados verdad así o sea yo hablo lo que yo quiero pero no en el inglés tenemos que ser bien estructurados si él me dice mister hernández yo le digo mister hernández porque porque esa es la forma como se muestra un respeto por ejemplo si ella estuviera casada te hubiera dicho miss pero nunca te dijo miss o miss entonces nosotros le respondemos como ella nos dijeron si ella me dice hello my name is Carlos aunque sea mujer yo le voy a decir ok Carlos nice to meet you ya no de Carlos you're a woman nosotros dijéramos Carlos si tú eres mujer no no ese es root ya entonces cuando escuche ponga atención lo que la otra gente le está diciendo aquí estamos poniendo en práctica todos los sentidos empecemos otra vez hello good evening my name is Cristina hi Cristina my name is Mario nice to meet you nice to meet you too Mario very good excelente ahora empieza Mario hello good evening my name is Mario hi Mario my name is Cristina perdón perdón por interrumpir Mario podrías repetirme por favor hello good evening my name my name is Mario hello good evening no no good dice good verdad es good con la good 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 evening ok hello good evening my name is Mario hi Mario my name is Cristina nice to meet you nice to meet you too Cristina Cristina very good thank you Mario thank you ok Elizabeth está lista ok ok Elizabeth y Jennifer por favor ok quien empieza a teacher las dos son ladies ahí no puedo opinar ok empieza entonces hello good evening my name is Ellie hi Ellie my name is Jennifer nice to meet you nice to meet you too Jennifer very good excelente ahora switch places hello good evening my name is Jennifer hi Jennifer my name is Ellie nice to meet you nice to meet you too Ellie ok Ellie vamos a a a trabajar en la en la pronunciación eh nice to meet you esta esta si se se une con esta entonces decimos nice to meet you meet you o lo puede decir nice to meet you ya de las dos formas es correcto pero no nice to meet you ok nice to meet you no es nice to meet you o nice to meet you ok ok vamos a ver se repite solo la frase o volvemos a empezar repítame donde dice hi ok hi Jennifer my name is Ellie nice to meet you bien y le contesta Ellie nice to meet you too Ellie very good excelente thank you very much eh victor y cristina por favor oh cristina lo acaba de hacer verdad con mario si yo acabo de pasar entonces lo que quise decir es Vilma ok eh y no sé quién comienza si ella o yo eh la ladies primero esa es una regla que ladies first ok ok eh perdón el nombre no lo logré captar victor victor ok muy bien hello good evening my name is Vilma Vilma permítame no me está pronunciando bien name name se escucha my name is Vilma ok hello good evening my name is Vilma hi hi Vilma my name is Victor nice to meet you Victor lo mismo perdón Victor lo mismo name hi Vilma my name is Victor nice to meet you vamos a ver name hi Vilma my name is Victor nice to meet you nice to meet you too Victor very good switch places please hello good evening my name is Victor otra vez name ok hello my name is no perdón hello good evening my name is Victor oh hi Victor my name is Vilma nice to meet you nice to meet you too Vilma very good excelente good job Manuel y Andrés por favor ok teledón Manuel empiece good night no 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 hello hello good evening mira ya se quiere ir good night good night hello good evening i am Manuel hi Manuel my name is Andrés nice to meet you nice to meet you too Andrés very good switch places hacerlo bien Manuel en serio be hello good evening my name is Andrés my name no name my name is Andrés Hi Andrés my name is Manuel nice to meet you nice to meet you too Manuel very good yes si nos quieren decir en inglés Andrew o le puedes decir manual manual yes manual manual maniado manual yeah ok Alejandro Guzmán ahí estás dígame ok si puedes participar con Denis ok ok hi Dennis hi my name is Joshua hello good evening my name is Joshua hello what happened now contesta no ok it is rude con hi con hi sería verdad mira están Denis y Alejandro ok 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 sería hi Joshua my name is Alejandro nice to meet you nice to meet you too Alejandro ok ahora switch places switch quiere decir cambio de lugar ¿verdad? switch places ok ok ah sería hello sería hello good evening hello good evening my name is Alejandro hello Alejandro my name is Joshua nice to meet you Joshua Joshua estás ocupado hola estás ocupado no pero es que no me estás siguiendo las indicaciones te voy a explicar la conversación empieza así ¿verdad? hello le digo hello porque no se ha presentado nadie no me conocen entonces digo hello good evening my name is Antonio ya y ahí termino el otro me contesta hi Antonio yes hi Antonio y ya se presenta el otro my name es y se presenta y luego me dice nice to meet you oh nice to meet you too y doy el nombre ok comencemos de nuevo um Dennis puede comenzar tú o comienza Alejandro ok um comienzo yo ok hello good evening my name is Joshua ok ok el micrófono hijo no te das papaya don Luis el sueño ok hi Joshua my name is Alejandro nice to meet you nice to meet you too Alejandro ok very good ahora switch places hello good evening my name is Alejandro Alejandro my name my name is Alejandro mira muy rápido lo quieres decir y has estado diciendo toda tu vida my name my name my name y nadie te había dicho mira esto no está bien dicho my name es hazlo despacito créeme es más difícil enseñarte enseñarle a alguien que ya ha estado hablando a enseñarle a alguien que empieza porque el que ya estaba ha estado hablando dice nada si yo ya sé cómo hacerlo y verdad entonces tienes que hacer un extra esfuerzo Alejandro my name is Alejandro o Guzman como como quieras decirte verdad ok empecemos ok hello good evening my name is Alejandro hi Alejandro my name is Joshua nice to meet you nice to meet you too Joshua ok very good good job excelente ok alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta hoy ya hemos hecho una conversación pequeñita pero que si lo hacemos despacio y bien hecho ese es un comienzo para ya empezar a desenvolver las habilidades que queremos sí dígame no hay pista ahí estoy en clase ok lo siento teacher no no está bien tranquilo tranquilo Manuel y parece que Wilfredo no participaste Wilfredo no teacher ok entonces si me puede ayudar quien más no participó ni Wilfredo y Henry por favor hola buenas tardes mi nombre es Wilfredo Wilfredo hola ahora sí comienza Wilfredo otra vez por favor bueno de acuerdo hello good evening my name is Wilfredo hi Wilfredo my name is Henry nice to meet you nice to meet you too Henry very good I'm going to switch places hello good evening my name is Henry hi Henry my name is Wilfredo nice to meet you nice to meet you Wilfredo nice to meet you too Wilfredo very good sí el tú siempre lo usamos cuando ya nos han dicho a nosotros nice to meet you oh nice to meet you too dígame edwin alfredo bonilla ya no solo comentarle que no he participado oh perdón perdón mil disculpas mil disculpas ok tenis me puedes ayudar por favor con con gusto con gusto ok empiece señor Wilfredo edwin creo que ah yo empiezo ok hello good evening my name is edwin hi edwin my name is joshua nice to meet you nice to meet you too joshua ok ahora switch places hello good evening my name is joshua hi joshua my name is edwin nice to meet you nice to meet you too edwin very good excelente good job good job ok very good excelente good job ya hicimos nuestro primer pinino entre todos ese fue un gran logro que hicimos esta noche y los que comienzan y pronunciando bien haciendo bien la articulación después ya no van a tener que pensar en eso y los que ya pueden decir my name es aprovechen hacerlo perfeccionado hacerlo mejor y mejor y mejor ok very good excelente entonces vamos a pasar lista brandon adrián i'm here thank you christina beatriz thank you dennis joshua here thank you edwin alfredo bonilla thank you thank you edwin i'm here here teacher thank you henry alfredo i'm here thank you jennifer beatriz over here thank you jorge alberto thank you jose enrique here teacher thank you luis alejandro here thank you manuel eduardo i'm here teacher thank you maria isabel ok mayra mayra isabel perdón no ahí está maria abajo estoy yo si maria isabel no verdad no está mario germán i'm here okay mayra isabel hi here teacher okay hi good good asker andres i'm here okay thank you victor alejandro here teacher thank you vilma lissette i'm here teacher thank you and wilfredo antonio artiga i'm here teacher thank you okay very good teacher sí dígame perdón hay que lo moleste una pregunta al compañero dennis joshua porque le aparece cero cero minutos compañero jenny joshua vamos a ver denis joshua donde le aparece cero minutos el lunes dice donde dice minutos lunes ah es que no estuvo el lunes perdón sí por eso ah sí sí si no está no está no le aparece minutos eh sí y pero sí ah dice que tuvo trabajo hasta tarde pero que se conectará el día de martes bien joshua mentira yo soy el jefe de él y no no trabajo hasta en la tarde vaya mire aquí está son bromas oye mira joshua y todo está quedando grabado para que vea que es mentiroso no le crea ok son bromas es para distraernos antes de irnos al receso sí es muy bien sí ok entonces vamos a tomar 10 minutos y nos vemos en 10 minutos ok disfruten tu break nos vamos a tomar un receso 10 minutos disfruten su receso nos vemos en 10 minutos gracias chau chau Gracias. 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 Hola. Buenas noches Andrés. Hola mi amigo. Se llama ya. ¿Cuándo van a venir al gimnasio? ¿Cuándo van a venir al gimnasio? No aguanto los brazos. No aguanto los brazos. ¿Cuándo van a venir al gimnasio? ¿Cuándo van a venir al gimnasio? ¿Cómo estuvo el receso? Muy corto, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el receso? Muy corto. Vamos a producirse algo. Vamos a hacer grupo de tres y vamos a producir algo y vamos a llenar esta ficha. Por ejemplo, usted le va a preguntar a José Amaya, por ejemplo, le va a decir, what is your name? Y José Amaya le va a decir, my name is, y usted va a contestar, va a poner, por ejemplo, va a decir, my name is José. Y le dice, what is your occupation? O what do you do? ¿Se acuerda de what do you do? What is your occupation? What is your profession? Él le dice, I am a programmer. Yes. I am a programmer. A programmer. ¿Ya? Ok. Y el not, vamos a hacer una negativa. ¿Se acuerdan cómo hacer las negativas? Puede decir, I am not, I am not a pilot. Y dice algo que usted no es, ¿ya? Entonces, va a decir, ¿ya? Entonces, va a decir, occupation, lo que usted hace o su profesión. Y not, usted va a hacer algo que no es, ¿verdad? Por ejemplo, pilot. Pilot. I am not a pilot. Usted va a decir algo que no es. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, nos vamos a ir en grupos de tres y les van a tomar unos cinco minutos para hacer esa actividad, ¿ok? Vamos a ver. Alejandro Guzmán, Andrés Hernández y Brandon van a ir en el grupo, o, room one. En room two va a ir Cristina, Dennis y Edwin. En room three va a ir Edwin, Elizabeth y Enrique, Henry, perdón, Henry Alfredo. En room four va a ir Jennifer, Beatriz, Jill, Iván y Jorge Alberto. En room five va a ir José Amaya, Manuel, Eduardo y Mario González. En el seis va a ir Mayra, Víctor, Vilma y Wilfredo. En ese van a ir cuatro, ¿ok? En el seis va a ir Mayra, Víctor, Vilma y Wilfredo. En ese van a ir cuatro, ¿ok? ¿Ok? Perdón, ¿me podría repetir en qué grupo voy? Sí, usted va en... ¿Cuál es su nombre? Edwin Alfredo. Edwin Alfredo, Edwin Esaúl, Edwin Alfredo. Edwin Esaúl, Edwin Esaúl, Elizabeth Vásquez y Henry Alfredo. Edwin Alfredo, Edwin Alfredo, Edwin Ar militar,Σkach Ramir, Unless de non Rules, Edwin Cap only, UNA... Edwin aquí, UMU18. Edwin Alfredo, Edwin Alfredo, Edwin Alav月, Beforeenne light, Edwin Alfredo. Edwin Alfredo, Ezumina, Edwinals Muse, Scott Nyberg, Edwin Alfredo, Anyways. Edwin Alfredo, Edwin Alfredo, Edwin Augusto, Josie H Wise, Edwin Alfredo, Edwin Alfredo, Edwin, Edwin Alfredo, Komal R Dellungs en eliosoquestro de laachment del estudio. Edwin Alfredo, Edwin Williamson Calinary, Edwin WIicação, Edwin d'God, Edwin Gato, Edwin Mann % Mayra, ¿en qué grupo va? Seis Ya le digo la invitación, ¿verdad? Sí Ok, acéptela Envíemela otra vez ¿Eh? Envíemela otra vez que yo creo que no la acepté Eh, quiero ver Vilma Lisset Sí, ajá Con Víctor, me parece, y Wilfredo Sí, aquí está Not Joined Usted va con Víctor Mayra Wilfredo Antonio También Not Joined Uh-huh Ok Ok Yo creo que sería el último grupo que me toca. En el 6, sí, en el 6 la dejé. La voy a pasar al 1. Ok. Ok. ¿Ya? ¿Vilma? ¿Alejandro? ¿Alejandro? ¡Héjandro! 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 Wilfredo, ya terminó. No, Tichero, lo quería preguntar porque, bueno, yo soy en el grupo seis. Bueno, pero ahí solo están ellos. Y ahí, bueno, es que yo no estuve ayer en clase. No pude recibirla ayer. Entonces, bueno, pero los compañeros quizás saben cómo es todo el proceso. Ahorita lo puse en un grupo, ¿verdad? Sí, en el grupo seis estoy. ¿Y qué pasó? ¿No aceptó? Sí, de hecho me puedo meter, pero le quería preguntar también a usted, o sea, ¿qué vamos a hacer exactamente ahí? O usted vaya a dar indicaciones. Ajá, lo que vamos a hacer es solamente, fíjese lo que hacen sus compañeros y basado en lo que hacen sus compañeros, lo que va a contestar. Por ejemplo, déjeme decirle, acá, en este caso, acá, el ejemplo que yo di aquí, le van a preguntar cuál es su nombre. Usted va a decir su nombre y luego le van a preguntar de qué es lo que trabaja. What do you do? ¿Qué es lo que trabaja usted? Y usted va a decir de qué es lo que trabaja basado en lo que usted hace, ¿verdad? Si usted es un accountant, si usted es un programador, si usted es una security guard, si usted es un secretario, un enfermero, lo que usted haga. Y luego aquí va a decir lo que no es. Por ejemplo, usted puede decir, I am not a lawyer, no soy un abogado. Entonces, es para practicar las negativas y las positivas, básicamente es lo que estamos haciendo, practicando las affirmative y negative sentences. Y esa página, ¿de dónde es? Este es el libro que está en el grupo de WhatsApp. Ahí lo puede usted bajar. O sea que tenemos que bajarlo ahí porque ahí lo vamos a trabajar. No, no, no. Este libro, usted es el libro donde están todas las secciones que vamos a ver. Y aquí se hacen los ejercicios. Y luego en la página, en la plataforma, es donde usted va a hacer las tareas que son las que se ocupan para darle su nota. Ah, ok, ok. Voy a ir a ver entonces en el grupo, a ver cómo va a acompañar. Gracias. Excelente, bueno. Sí, Manuel, dígame. Finish. Finish. Oh, my goodness. Gracias. Eso fue rápido, ¿verdad? Excelente. Y de ustedes tres, ¿quién es el que va a presentar la información? Tú. No se han unido, no, no hablamos eso, no lo negociamos. No lo negociamos. Entonces, quiero ver quién es el líder. Ok. No, no, no hubo líder, ¿verdad? Solo que se unan entonces. Sí, ajá. Usted estaba en el grupo uno, dos. No, five. Five. Y cómo le fue, ¿estuvo fácil? Un poco. Oh, ok. Y dígame. Hola, teacher. Nosotros ya terminamos. Entonces, fue nuestro compañero, pero no encontramos cómo salir de esta sala. Oh, my goodness. Están presos, pues. Ok. Vamos a llamarlos. Entonces, vamos a cerrar los rooms, ¿ok? Porque si ya terminan ustedes, quiere decir que ya es suficiente de tiempo. Ok. Van a tener 60 segundos para cerrar. Ahí les va a salir la información. Ok. Ok. Mario. Ya asignaron a Mario, teacher. Pero dice José Amaya que él lo puede hacer. No, hombre. Está hablando. Está hablando. Gracias. Hola. ¿Con quién estaba yo en Brandon? No dijo, perdón la ocupación. Los de room 1. A Brandon, ¿usted cuál es su ocupación? Creo que es... Track driver. Hola, Pechuga. Quítate. Track driver. No le logro captar, perdón. Ahí está, qué loca. No soy motorista, soy motorista. Repartidor. ¿Ah? Repartidor, motorista. Ah, repartidor. Soy a... The rider... Repartidor. Repartidor. E-Share, su micrófono está apagado. I'm sorry. Ok. Dependiendo, Brandon, si quieres ser driver, lo pones driver. Yes. Driver es el motorista. O si lo quieres, lo pones delivery. Delivery es el repartidor. Dependiendo de lo que quieras tú poner. Teacher. Señor. Gestor de cobros, ¿cómo se dice? Gestor de cobros. Collector. Collector. Yeah, collector. Yeah. Y el departamento de colector se llama Collection. Collection Department. Collection Department es el departamento de cobros. Por favor, sí. Teacher, una pregunta. Y está bien agregarle el manager. Sí. Ajá. Sí, porque sí es el manager del departamento. Y es Collection Department manager. Bien. Yes. Ok, gracias. Ok, entonces quiero... Teacher, en mi caso, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién, perdón? Mayra. Yo, Mayra. Ok, sí, Mayra. En mi caso, ¿qué trabajo? ¿Soy la encargada de la oficina de empleo? ¿Cómo diría? Usted es... ¿Usted es un jefe o es una... Encargada de la oficina de empleo? Entonces, ¿usted es el manager? Unemployment... Unemployment manager. Unemployment manager. Es usted. Unemployment. Employment. Unemployment manager. Eso es usted. Usted está encargada de todas esas oficinas. Sí. Employment manager. Unemployment. Unemployment... No. Unemployment. Unemployment manager. Unemployment manager. No, ahí no. Unemployment manager. Esta, esa es una A. Ajá. Entonces, si ya le pongo la N, va a decir AN. AN. Yeah, AN. AN. Yes. Y ya le pongo esta, employ. Unemployment. Yes. Unemployment manager. Manager. Very good. Unemployment manager. Así está bien, ¿ya? Unemployment manager. Yeah. Ok, entonces necesito cada uno, un representante de cada grupo, que me presente los nombres, las ocupaciones, y lo que no es esa persona. En el grupo one, Vilma. Andrés, dígame. En el grupo one. Ok. Vilma. Ok, Vilma. Ok, Vilma. Jorge Alberto Lainez, dígame. Eh, perdona que le interrumpa, teacher, fíjese de que lamentablemente ya ahorita me encuentro en mi trabajo, y se me acaba de arruinar una máquina, no sé si me da permiso de irla a reparar. Sí, 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 vaya, cuídese, no se vaya a golpear. Ay, perdona, ahí me vas a perdonar, hombre. No, tranquilo, tranquilo, pero ya dio su información, ¿verdad? Sí, sí. Si no lo vamos a tener que ir a buscar allá al, 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 al floor. A la máquina. Sí, a la máquina, sí. Ok, Vilma. Sí. Teacher, es que nosotros con la sala uno tuvimos una situación que nos costó entrar a mí, por eso ellos estar, ellos me estuvieron esperando, y solo logramos recopilarlo de tres. Ok, suficiente. Y éramos cuatro. Suficiente. Con dos, que equilibremos. Con tres. Luis, Luis dijo que iba a hablar ahí, Luis, lo delegamos. Ok, Luis. ¿Y dónde está Luis? Luis, Amaya. Ah, José, Amaya. No. José, Amaya. Teacher, somos Brandon, mi persona, como se llama ella, le acabo de decir el nombre esta caña. Vilma. Vilma, Vilma, perdón. Y Luis, Guzmán. Ok. Estábamos cuatro ahí, Brandon, Vilma, mi persona, y Guzmán. Ok, uno de ustedes, no hay ni un líder ahí en el grupo, no hubo ni un líder. ¿Cómo no? Le dijimos a Vilma que la dio para delegar ahí. Ok. 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 Bueno, ok. Sería, my name is Vilma Campos. I am a data entry. ¿Y cómo sería teacher para digitador? Data entry. Data entry. Data entry. Ok. Entonces, I am a data entry. Ajá. I am not a cocinera. ¿Cómo sería? I am not a cooker. Cooker. A cooker. I am not a cooker. El caso de Brandon sería his. His Brandon. No, his, his es un possessive adjective. Que quiere decir tú. Sí, es cierto. Sería Brandon. No, his, his. ¿Cómo? Le diría his, ¿verdad? His. Comenzaría. Ah, his, Brandon. No. Sin el nombre. His. No, es que para decir su nombre. ¿Cómo dice usted su nombre? El mío. My name is. No. I tell you. You. Your name. ¿Cómo dice usted? Your name is Brandon. Su nombre de. His name. His name. Ajá. His name. His name. Is Brandon. Vilma. His name. Ventibolado. Ventibolado. No, no, tranquila, tranquila. His name. Ajá. His name. Is Brandon. Muy bien. His delivery. Very good. Ajá. He is not. Le voy a inventar un empleo porque como no lo pudimos terminar. Sí, sí, tranquilo. He is not supervisor. Very good. Excelente. Uno más. Uno más. One more. He is Luis Amaya. No. His name is. Perdón. His name is Luis Amaya. Ajá. He is a collector. He is a collector, sí. He is not a secretary. Okay. He is not a secretary. Very good. Very good. Ahí quedamos. Good job. Good job. Group number two. Puedo hablar yo? No sé si mis compañeros están de acuerdo. Está bien. Sí, me parece. Voy a intentar. Okay. Bueno. My name is Cristina. Mm-hmm. I am Kashi. I am a cashier. I am not a cashier. I am not a cashier. I am a cashier. I am not an engineer. I am not an engineer. I am not an engineer. Yes. Okay. His name is Edwin. Okay. His program, programator. No sé cómo se dice. ¿Cómo le dijo que? Programador. ¿Cómo le dijo él que era? Programador. Programador. No, no le dijo programador. ¿Cómo le dijo él? No lo recuerdo. Oh, okay. A programmer. A programmer. A programmer. He is a programmer. A programmer. He is a programmer. A programmer, yes. A programmer. He is not a doctor. He is not a doctor. A doctor, yes. Y luego el otro compañero. His name, Joshua. His name is Joshua. His name is Joshua. His name is Joshua. Muy bien. He is a manager. Very good. He is not a police. A police. Police. Yeah, he is not a police. He is not a police. Very good. Excelente. Good job, Christina. Good job. Group number three. Group number three. No sé si hablo yo. Con todo, Elizabeth. Sin miedo al éxito. Voy a intentarlo. Okay. Okay. I am, I am, I am Elizabeth. Eh, I am accounting, accounting assistant. Okay. Entonces sería, entonces Elizabeth, entonces sería, I am an accountant assistant. Okay. An accountant assistant. Yes. Ajá. Y I am not a manager. Okay. Y, y el, de mi otro compañero sería, he is name, Edwin. Ahí sería, his name, se acuerda de los possessive pronouns, los possessive adjectives. ¿Cuáles son? Ah, sí. Sí, 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 perdón, perdón, leí mal. Sería, his name, Edwin. His name is Edwin. Edwin, ajá. Y. No, vuelva a decirlo. His name is Edwin. His name is Edwin. Very good. Y he is, eh, deputy store manager. No sé si así se pronuncia. ¿Cómo le dijo él? ¿Qué era? He is, ah, eh, subjefe teacher. Okay. Eh, subjefe. Okay. No sé si así es. Deputy, oí que, ah, es el, el subjefe. ¿Cómo sería subjefe? El subjefe, en inglés se dice second boss. Second boss. Ah. El jefe segundo. Second. Second boss. Entonces sería, he is a second boss. Uh-huh, yes. Y he is not an engineer. He is not an engineer. Very good. Ajá. Ajá. Y el de mi otro compañero sería, his name is Henry. Okay. Y su ocupación sería, he is a... A counter. He's an accountant. Ajá. He is an accountant. An accountant. An accountant. Ajá. Y he is not a truck driver. Very good. Very good. So, the owner is a truck driver. Okay. Very good. Excelente. Good job. Okay. 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 Próximo grupo. El líder del grupo. Voy a decirlo yo. Perfecto. Excelente, Jennifer. Go ahead. The first, his name is Jorge Alberto. He is a mechanic and he is not a manager. The second, her name is Jill Yvonne-Meyhiver. And she is a seller. She is not a mechanic. And the third, my name is Jennifer. I am a sales manager and I am not a nurse. You are not a nurse. Okay. Very good. Solo, Jennifer, cuando usted dice the first, le tenemos que agregar ahí la palabra one. The first one. A la second, the second one and the third one. Solo eso. Hay que agregar la one porque el one es un pronoun que usamos para indicar a reemplazar a la persona. Okay. Entendido. Very good. Excelente. Good job. Eso fue bien fácil, ¿verdad? Para usted. Okay. Very good. Next, please. Okay. I am Manuel Pérez. Is occupation collector de Avan. ¿Se puede decir así? Sí. Lo que sí. Vamos a decir. My name is Manuel Eduardo o Eduardo Pérez, ¿verdad? I am. I am. I am. I am. Tienes que, como es primera persona, tienes que decir I am y dices lo que eres tú. A collector, ¿verdad? Okay. Ajá. I am not a player soccer. No. No, no. I am not a soccer player. Es al revés. Al revés. Volteado, sí. Okay. 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 Okay, entonces comencemos. I am Eduardo Pérez. I am Manuel Pérez. Yes. I am a collector. I am a collector. I am not a soccer player. A soccer player. A soccer player. Very good. His name is Mario González. His name is Mario González. Yes, Mario González. He is occupation legal assistant. No, no, no. He is a legal assistant. A legal assistant. Assistant or assistant. Okay. He is not lawyer. He is not a lawyer. A lawyer. A lawyer. Lawyer, yes. Lawyer. He is named Jose Amaya. His name is. His name is Jose Amaya. Oh, he is collector diaban. He is a collector. He is a collector diaban. I am not. His, I am not. No, he is not. He is not teacher. Yeah, he is not a teacher. Okay. Comencemos desde el principio. Okay. Contigo, yes. My name or I am Manuel Eduardo Pérez. My name is Manuel Eduardo Pérez. I am collector diaban. I am a collector, ¿verdad? I am a collector diaban. ¿Diaban qué es? Es que así se llama la empresa. No sé si es. Okay. No, pero esa sería la empresa. Solo queremos saber lo que tú haces. O sea, tú eres un, uno que. Cobrador. Solo un cobrador. Entonces, solo colecting. I am a collector. Yes. Okay. Y I am no soccer player. Very good. He is named. No, his name is Mario González. Okay. He is legal assistant. He is, no. He, I am no, is. No, I am not. Eres tú, ¿verdad? Ajá. He is not liar. He is not. He is not a liar. A lawyer. Liar, mentiroso. Liar, mentiroso. Lawyer. Lawyer. Okay. Pero no lo es también, pero no lo es. Lawyer. Ya, miren, Mario nos va a demandar si todos estamos haciendo eso. Okay. He is, he is not a lawyer. Yeah. A lawyer. Okay. Eh, he is name, no, he is, his name is José Amaya. Uh-huh. Eh, he is a collector. A collector. He is a collector. Yes, a collector. Eh, he is not a teacher. He is not a teacher. A teacher. Okay. Very good. Excelente. Okay. Next. El próximo grupo. Creo que es el grupo seis, ¿verdad, teacher? Falta uno, sí. Sí, nosotros. Que no se conectaron, compañero. Al final, teacher, de los cuatro, solo Mayra. Pero ya se terminó el tiempo. Solo Mayra. Solo con Mayra lo decimos al final, porque éramos cuatro y al final solo dos habíamos. Ah, sí, que se terminó el tiempo cuando Wilfredo se conectó, se terminó el tiempo. Pero igual, igual tenemos también los datos. Si gusta, lo decimos. Okay, por favor. Vaya, entonces lo diría yo. Eh, I am Wilfredo Artiga. Okay. I am a collector. I am not a police. Okay. She is, she is name is Mayra Rezinos. Allí Wilfredo tenía que decir, her name, her name is Mayra Rezinos. ¿Cómo sería? Her name is Mayra Rezinos. Mayra Rezinos. Her name is Mayra Rezinos. Y con la ocupación sería también. She is a. Ah, okay. She is an employment manager. Yeah, entonces ahí se tiene que decir, she is an unemployment manager. Unemploy, she is an unemployment manager. Okay. She is not a nurse. She is not a nurse. Okay. Very good. Excelente, good job. Excelente, buen trabajo. Okay. Ah, vamos a, a irnos acá. Esto, ya lo terminamos. Very good. Entonces, lo que nos falta solamente. Nos falta practicar esto. Ya esto, ya lo vamos a hacer fácil porque ya hicimos el ejercicio donde, ah, hicimos la introducción. Hablamos acerca de quiénes somos nosotros. Nice to meet you y toda esa cosa que tiene este, este, ah, vocabulario, esta conversación. Entonces, we're going to talk about what me and other people do in different workplaces. Vamos a hablar acerca de las cosas que yo y otras gentes hacen en diferentes lugares en el trabajo. Y vamos a decir nuestra ocupación, que es lo que hemos estado haciendo ahorita, ¿verdad? Brainstorm. Brainstorm es como lluvia de ideas. Brainstorm about what you and other colleagues, colleagues, colleagues son colegas, ¿ya? Do in your workplace. Que con otros colegas, ¿qué es lo que hacemos en el área de trabajo? And share with the class, ¿ya? Es lo que acaban de hacer ustedes. Ustedes vieron qué es lo que las otras personas, la ocupación de las otras personas. Y share quiere decir compartan con la clase. Y compartieron con la clase, ¿verdad? Aunque sea un representante por cada grupo. Entonces, vamos a leer esta conversación entre Mary y Romeo. La voy a leer yo primero y después voy a poner a dos de ustedes a que la leamos, ¿ok? Si hay alguna palabra pronunciada que le cueste la pronunciación o que no la entendió, me avisa para poder repetirla otra vez, ¿ok? Entonces, good morning. Good morning sería como el saludo, ¿verdad? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. Están aplicando negativo. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. ¿Ok? Entonces, son cuatro personas que están haciendo la conversación. Ya. Entonces, vamos a hacerla nosotros también. ¿Alguna palabra que no hayan entendido? ¿Alguna palabra que la pronunciación quieren que la repita? Sí, yo, teacher. Dígame. Donde está, donde habla Romeo, en el segundo párrafo donde sale Romeo, donde dice, No, I am not. I am from quality. Ok. Y ahí dice, department, TR, aquí esa palabra, marketing. Marketing. Marketing managers. Marketing. Marketing. O lo puede decir marketing managers. Ah, sí, se puede decir marketing. Puede decir marketing o marketing. Marketing sería un acento europeo. Y marketing es el acento norteamericano. Sí. Marketing. Marketing. Marketing, ellos, esta T la hacen como una D. Marketing. Marketing. Ok. Ok. Very good. Good question. Entonces, si puedo tener a Andrés. Y, déjeme ver a Andrés y se me perdió ya. No, aquí estoy. Le ayudo, teacher. No, estoy pegando, buscando a... Le ayudo, teacher. Sí, sí. Sí, sí. Pregúntame, pregúntame. Ok. Gracias, Andrés. ¿Y tú? Comienzo yo, Andrés. Ok, José. Dale, dale. Antes, ¿vamos a leer todo el párrafo, teacher? ¿Vamos a leer, o va? ¿Cómo son? Una estrofa. Ok, vamos a... El diálogo, el diálogo. ¿Hasta dónde? Vamos a tener el diálogo. Vamos a tener Andrés y Wilfredo y... ¿Cómo se llama? ¿Quién otro va a participar? Yo. José Manuel. Ok. Ok. Entonces, vamos a empezar. Mary, vas a ser Mary Andrés tú y Wilfredo va a ser Romeo y después los, y Rodrigo vas a ser tú ok, solo teacher antes, después del I am, que está en el primer párrafo usted dice Mr. Hernández Mr., ok, eso, tenía duda ok oh Mary bueno, ok, aquí les va Mary ya good morning I am Mr. Hernández I am to, no, secretario nice to meet you nice to meet you too I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez welcome we are from the marketing department department no, I am not I am from the quality department they are marketing managers yes we aren't from the the same department but we are colleagues 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 thank you so much for the information information ¿cómo que pasó? ¿eso fue en español? no information for the information information yes entonces vamos a decir thank you for the information Andrés Andrés déjame irte thank you so much for the information ahí tiene que ser the information thank you so much for the information yes tienes que trabajar en la articulación de sacar la lengua the thank thank you thank you so much for the information ok 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 entonces hoy vamos a Mary Andrés tú vas a ser Romeo y Wilfredo va a ser Rodrigo ok yo sería Mary tú eres Mary perfecto good morning I am Miss Mary Garcia I am the new secretary nice to meet you nice to meet you too I am Mr. Hernández MTR Mr. Hernández Hernández Mr. Luis Pérez Rodrigo 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 que es Wilfredo Wilfredo sí ahorita me he puesto el micrófono welcome we are from the marketing department no I am not I am from the quality the quality department I are marketing managers yes we aren't from this same department but we are college colleagues 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 thank you so much for the information for the information okay very good all right Wilfredo va a say uh uh Wilfredo was Mary yes good morning I am Mr bueno Mr. si uh no va a say to to number Wilfredo oven okay okay good morning I am Mr. Artiga I am the new secretary nice to meet you nice to meet you I am Mr. Jose Vaya and they are Mr. Rodrigo Campo and Mr. Luis Pérez welcome we are from the marketing department no I'm not I am from the quality department they are marketing manager yes we aren't from Tisham department but we are colleges colleges colleagues yes we aren't from Tisham department but we are colleagues thank you so much for the information very good excellent good job excellent now can I have Jennifer Alejandro and Jorge Alberto or no Jill Menjiva ok 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 vamos vamos a comenzar con Jennifer siendo Mary Alejandro siendo Romeo y Jill Menjiva siendo Rodrigo ok pregunta debo cambiar mi nombre o solamente leer el texto si no cámbiala su nombre ok puedes subirlo un poquito ahí está gracias ok good morning I am Miss Jennifer Mejía I am the new secretary nice to meet you nice to meet you too I am Mr. Alejandro Guzmán and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez welcome we are from the marketing department Alejandro ok no I am not I am from the quality department they are marketing managers yes we are from the same department but we are college 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 no college es colegio estos son colegas es colleagues ah colleagues yes copiado ok thank thank you so much for the information very good thank you jennifer jennifer tu eres romeo y jil va a mary y alejandro va a ser rodrigo ok good good morning i am miss jil me i am the new secretary nice to meet you nice to meet you too jennifer jennifer mejia and they are mr rodrigo campos and mr luiz perez welcome we are from the marketing department no i am not i am from the quality department they are marketing managers yes we aren't from the same department but we are college thank you so much for the information ok alejandro como como lees esta esta palabra aquí but but si ajá como lo dice rápido se escuchó como but but yeah very good excelente ok ahora alejandro va a ser mary verdad ok pero le cambia el nombre le vas a decir alejandro no vas a decir miss mary ok voy a cambiar el nombre yo seré lo es amaya si romeo yo diría la de rodrigo si si cool ok good morning i am mr alejandro guzman i am the new secretary nice to meet you nice to meet you too i am miss jim and they are mr rodrigo campos and mr riz perez welcome we are from the marketing department no i am not i am from the quality department they are marketing managers yes we are from the same department but we are colleagues 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 alejandro mari alejandro thank you so much for the information ok very good excelente ok good job good job ok necesitamos más tiempo verdad para hacer más práctica ok good job vamos a pasar lista y nos vamos a descansar brandon adrián good night brandon christina beatriz good night good night christina dennis joshua good night good night edwin alfredo bonilla ok le toca quedarse hoy edwin alfredo ok edwin saúl good night good night elizabeth del carmen good night good night elizabeth jil yvonne good night good night jil henry alfredo good night teacher good night henry jennifer beatriz good night good night jorge alberto good night thank you good night jose enrique jose enrique maya jose enrique jose enrique good night good night luis alejandro good night thank you good night manuel eduardo good night teacher good night maria isabel martínez ok mario germán gonzález mario here ok good night mario mayra isabel good night mario ascar andres present good night good night victor alejandro good night teacher good night victor vilma lissette good night teacher good night vilma and wilfredo antonio good night teacher good night see you tomorrow all right sí la disculpa del caso por haberme acertado un momento pero estoy trabajando lamentablemente no tranquilo tranquilo muchas gracias a mis compañeras ahí por cubrirme ok excelente gracias pase buenas noches have a good night see you tomorrow gracias ahí vamos en la comisión ok ok very good alright ahí tenemos a ok Edwin dígame cómo se siente en la clase ¿cómo se siente en la clase Edwin? pues bastante bien la verdad sí dígame estamos estamos cumpliendo sus expectativas Edwin Alfredo ¿verdad? exacto pienso que por el momento creo que yo debo quedar un poquito más de miedo porque más que todo en la pronunciación es que me cuesta el escuchar ya como si me estoy acostumbrando pero sí el hablado sí me cuesta bastante o sí ok entonces vamos a vamos a leer este este diálogo usted va a ser Mary y luego yo Romeo y luego usted Rodrigo y yo Romeo usted Rodrigo y Mary ok ok comencemos ahí vamos a ir viendo qué es dónde es que necesitamos ayudarle en la pronunciación comience usted ok good morning I am Mr. Edwin Bonilla I am the new programmer nice to meet you ok nice to meet you too I am Mr. Machuca and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez welcome we are from the marketing department ok no I am not I am from the quality department they are marketing managers yes we are from from the department but we are college ok thank you so much for the information ok entonces en la en la fluidez estamos bien no necesita trabajar en la fluidez la fluidez es es como unimos nosotros las palabras lo que si necesitamos trabajar con usted Edwin Alfredo es la articulación de las letras por ejemplo tenemos esta la hay tres tres tipos de de R tenemos la R R latina R francesa y R norteamericana la que nos interesa es la R norteamericana como vamos a producir ese ese sonido por ejemplo la R latina ya sabemos que le hacemos como que es una como una metralleta así es como nos enseñaron diga R Ramire hizo nos enseñaron de esa forma la R francesa la hago yo poniendo lo detrás de la lengua arriba en el paladar y hago R esa es la R francesa R R sí pero la R norteamericana o la R inglesa tengo que poner la punta de la lengua arriba en el paladar sí y voy a decir así R R R R tienen que escucharme ese R R entonces cuando yo digo así cuando está la R ahí se me tiene que escuchar oiga your your bien entonces la lengua no tiene que tiene que irse para ahí tiene que irse para para dar para que me salga ese efecto your your entonces en esta lectura en la lectura que estamos haciendo nosotros aquí vamos a a suavizar el morning que no se nos escuche good morning ¿verdad? sino que se nos escuche good morning oiga morning yes yeah there you go ¿sí? ya le oí esa pronunciación ya le cambió ya no dice good morning ya sino que good morning oiga morning ya morning ahora diga good morning good morning ahí está ahí está eso es hoy solo hoy solo falta que está practicando ese morning morning pero ya lo tiene la otra es la pronunciación de la de la TH ya no sé si estaba cuando estuve explicando yo que la TH tiene dos sonidos tiene uno da y uno di pero no de y le escucho que siempre me la pronunciaste de entonces tiene extra esfuerzo para hacer la pronunciación correcta di o da ¿verdad? en mi caso sería da the new secretary yeah ahora léame desde good hasta el punto aquí good morning perdón good morning ¿está bien? I am eh mister Edwin Bonilla I am that new programmer un programmer very good ajá ahí estamos bien excelente ahora aquí en esta palabra esta palabra es es algo confusa ¿verdad? porque aquí dijéramos departament departament ¿verdad? pero eh si hacemos aquí decimos depart ment depart ment ahí depart ment ¿ya? entonces es como que la partimos en dos y se oye la depart ment ¿ya? depart depart bien entonces vamos a decir welcome we are from the marketing department leal así eh perdón no le entendí bien welcome we are from the marketing department welcome we are from the marketing department the marketing department ah the the marketing department en en este se me ha olvidado la d th se pronuncia da 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 cuando cuando comienza con consonante consonante aunque ok the marketing department yes y las aquí ¿verdad? que es yes no yes 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 we are from the same department but we are colleagues leal así eh la última palabra ¿cómo es? colleagues colleagues bien perfecto colleagues yes yes we are from the same department but we are colleagues colleagues very good excelente yeah yeah hay un hay un hay una diferencia ya poniendo atención en esas cositas solo con hacer la 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 ra esa ya es bastante diferencia ya 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 usted ha empezado a sonar diferente ok y es de practicar y practicar y practicar pero buen trabajo ok good job ok good job Edwin entonces ahí quedamos gracias por su tiempo Edwin y espero que estas cositas estos tips le ayuden ok y gracias por su participación clase ok have a good night ok bye 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 good morning